La sexta feira Doviño de Monterrey superó con creces las mejores expectativas previstas. Durante el pasado sábado y domingo, los asistentes pudieron degustar los mejores vinos con denominación de origen Monterrey y además disfrutar de catas populares maridadas con productos de la denominación de origen a cargo de los mejores especialistas, teatro y actuaciones musicales, entre otras propuestas. En esta ocasión participaron en la Feria 14 Bodegas, lo que supone más de la mitad de las amparadas por el Consejo Regulador, agotándose en pocas horas todos los catavinos previstos para los dos días de celebración y exaltación de estos vinos.